Se da la partida de la segunda del programa 1.600 metros la distancia. De inmediato Charum toma la punta. En el segundo lugar se ubica Rajizong. A su costado se ubica en el tercer puesto Elendil. Cerca a la baranda ganando terreno Calidad. Más atrás ha quedado Ciclo de Vida. Va recorriendo los primeros 400 metros 24-42. Charum marcha en la delantera. En el segundo lugar va quedando Rajizong. En el tercer puesto muy cerca a la baranda Calidad. En el cuarto lugar Elendil. Luego lo hace Glorius Gall. Más atrás continúa Ciclo de Vida. Ingresaron al poste de los últimos 900 con Charum en la punta. Charum llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Rajizong. En el tercer puesto cerca a la baranda Calidad. Ingresaron al poste de los últimos 700 con Charum en la punta. Charum adelante llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Rajizong. En el tercer puesto Elendil. En el cuarto lugar Calidad. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Charum peleando con Rajizong. En el tercer puesto muy abierto ha quedado Elendil. Faltando exactamente 300 para la meta. En la punta va quedando Rajizong. En el segundo lugar Charum por dentro que pretende regresar. En el tercer puesto a cuerpo y medio Elendil. Último 120 en la punta Rajizong. Cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Primero Rajizong tiene la meta. En el segundo lugar para Elendil. Tercero Charum. Luego finaliza Glorius Gall. A continuación finaliza Calidad. En el último puesto Ciclo de Vida. Gana la segunda carrera del programa. El número 6 Rajizong. Con la punta de Martín Chuan. Dele. ¡Gracias!